Bielsa, 8 de junio de 1938. Solo queda libre esta parte del Pirineo Central, encerrados en una bolsa sin contacto con la zona republicana. Había mucha nieve y los pies dolían dentro de las alpargatas. Los ojos me escocían cada vez más y solo veía la nieve y maletas abandonadas a los lados del camino. Durante horas avanzamos lentamente, siguiendo la senda abierta por los milicianos. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué nos iba a pasar en Francia. Nadie sabía qué nos iba a pasar en Francia.